Exactamente, muchachos. ¿Qué les parece si nos regalan otro pedazo de otro clásico? Puede ser Voy a llorar por ti. Voy a llorar por ti, cariño mío. Voy a extrañarte cada día de mi existir. Voy a llorar por ti en este olvido. Porque me dejas, amor mío, a sufrir. ¡Hazle un aplauso!